Me engañó, me eclipsó, luego me rompió la voz, yo hice el moña como siempre que lo intento. Me dejó el olor un rato de sofocón, como iba yo a pensar que era la buena, que era la buena. Buenos días, dice la canción, pregunta a qué pongo el contestador. Digamos que no suelo ser personal, si no hay una razón. Buenos días, dice la canción, no tengo ganas ni tengo valor para encontrar un sitio en mi cerebro que aguante el chaparrón. Eres tú la razón, la de la conversación, hacía tiempo que no usaba la cabeza. Eres tú el sabor, lo que queda de valor, cuando todo lo que pienso es una mierda, es una mierda. Buenos días, dice la canción, buenas noches, que no salga el sol. ¿Qué coño se estaba yo haciendo con el contestador? En mi piso planteé el jardín verde, pararemos el mundo y sin par, nos comeremos lo que esté más bueno y a pagar y vámonos, y vámonos. ¡Ahora sé que quiero que sepas cómo es mi botón por dentro! ¡Ahora sé que quiero que sientas la presión! ¡Ahora sé que quiero que sepas cómo es mi botón por dentro! ¡Ahora sé que quiero que sientas la presión! Buenos días nos los prometemos y veo que prometo sin parar Esta movida ya no tiene dueño, la vamos a cregar El principio del fin ha podido venir, coceremos el gusto a patrullar Y acabaremos viendo en nuestros sueños lo que no iba a pasar Ahora sé que hay aquí raro, que sapas como es mi botón por dentro Ahora sé que hay aquí raro, que sientas la presión Ahora sé que hay aquí raro, que sapas como es mi botón por dentro Ahora sé que hay aquí raro, que sientas la presión Ahora sé que hay aquí raro, que sapas como es mi botón por dentro Ahora sé que hay aquí raro, que sientas la presión